Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias, aquí en vuestro canal, en el que vamos a ver la nueva skin de Tryndamere Esta skin de Tryndamere Tecnología Química que nos acaba de anunciar Riot y está entrando en este ciclo del PBE Este es su Splasher y va a ser, desgraciadamente, la única skin que vamos a tener en este ciclo Va a costar 975 Riot Points, por lo que las animaciones base no cambian, pero sí cambiarán el modelo, como estáis pudiendo observar Y las partículas, además han aparecido estos archivos en el PBE que vienen a confirmar lo que hablábamos hace unos cuantos días Y es que iba a haber un sistema de misiones, salieron cositas relacionadas con eso, esto viene a afianzarlo Además fijaos la temática, Ángel Demonio, ¿con qué pega? Con la skin de Yasuo y Riven Angel Blade que también pensábamos que podría ir por ahí Creo que se puede formar un mini evento entre esas dos temáticas de skin muy, 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 muy interesantes Que bueno, en función de las cosas que vayan saliendo los próximos días, la información de la que se vaya disponiendo Os iré adelantando para teneros a todo al día Dicho esto, vámonos a repasar la skin de Tryndamere Podéis ver aquí la animación muy, 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 muy curiosa Las partículas estas de la espada dejando la chispa en el suelo Y vámonos con la animación de ataque básico Porque como pudiste observar, las animaciones básicas no varían absolutamente en nada Fijaos también ahí el crítico, tampoco cambia Lo que cambia es la partícula que deja atrás la espada Y vemos como Tryndamere se va poniendo rojo y la curación es lo más interesante Fijaos como empieza a salirse cuando tiene la máxima furia aquí a través de esa válvula el químico Y las partículas verdes cuando carga la furia al tope Vámonos ahora con la W, fijaos lo que le sale en la cabeza al rival Bueno, tenemos que atacarlo desde atrás Fijaos ese pollo que tiene la máscara antigua puesta Bastante curioso, bastante chulo el detalle por parte de Rito Y veamos ahora la E Por último vamos a ver antes del vaqueo y la animación de muerte, la ultimate Veis que se pone completamente rojo Escuchad Veis el sonido a sobrecarga como si estuviese algo a presión saliendo el vapor porque va a reventar Fijaos también el sonido de la Q Veis, parece que le han inyectado algo a Tryndamere Vamos ahora a vaquear Vamos a ver la animación de vaqueo de este Tryndamere Que es la que pudimos observar en el teaser Por último vamos a matarlo, vamos a ver nuestra animación de muerte bajo la torreta Como podéis ver, pues básicamente es la animación de muerte que tiene Tryndamere normal Al tratarse de una skin, como decíamos, de 975 Riot of Points Poco más acerca de skin en este parche Como he adelantado, es la única skin de la que vamos a disponer por desgracia Pero viendo esto que ha salido, ojo cuidado Que eso que nos filtraron de Angel Blade, Demon Blade Podría estar muy, 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 muy cerca Poco más por mi parte, espero que el vídeo os haya gustado No olvidéis, suscribíos, dejad vuestro likecito si os ha molado Y dadle a la campanita para que os avise YouTube de todas las novedades Y sepáis que está cociéndose por el League of Legends antes que nadie en español Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!